A continuación Noticiero Emisión Estelar TVM La Televisión de los Migueleños El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Esta noche en Noticiero TVM Como por ejemplo, la procedencia de los fondos que están dando Corte de cuentas Inicia auditorías A fondos destinados a emergencia por COVID-19 Vamos a tener la capacidad de atender 3.000 posibles pacientes de COVID-19 Construcción del Hospital de Cipco Avanza en un 20% Como una migueleña Desinfecta los mercados A través de un dron No les puedo decir Si 15, 30 o más de 30 días Salvadoreños Están a favor de una ampliación Del estado de emergencia Han mandado A partir del segundo fallecido Que ya fue enterrado en Usulután Inician excavación de pozas Para posibles muertes Por COVID-19 En Morazán Esto y más A continuación Muy buenas noches Iniciamos dándole a conocer La situación nacional De COVID-19 En su pantalla Aparece un gráfico Donde usted puede ver los casos confirmados Hasta el día de hoy Que son 149 en nuestro país De los cuales 118 son activos 6 han fallecido Y 25 se han recuperado de COVID-19 Además, recalcar nuevamente Los casos locales Hasta la fecha son 32 En amarillo Usted puede ver los departamentos Donde se han localizado estos casos En la zona central del país Está San Salvador y La Libertad Mientras que en la zona occidental Santa Ana Toda la zona oriental Ya registra casos De COVID-19 Con esto damos inicio A una entrega más De Noticiero TVM Soy Marlene Guevara Nuestros equipos de prensa Nos han preparado Un informe completo De los últimos hechos Acontecidos en nuestro territorio Noticias Caracol Iniciamos Y es que el presidente de la república Dio a conocer el decreto De emergencia 19 El nuevo decreto Incluye algunas nuevas disposiciones Entre ellas La obligación de los ciudadanos De permitir el ingreso De delegados de salud Para inspeccionar El interior de sus viviendas Rocío Cruz nos amplía más Y nos muestra también Las impresiones De los parlamentarios Que deberán estudiar Este nuevo decreto El presidente de la república Nayib Bukele Dio a conocer el decreto Ejecutivo número 19 Bajo el cual se regirá La cuarentena domiciliar Para evitar contagios De COVID-19 Esto Luego de que no se diera Una prórroga Al decreto Del estado de excepción Este nuevo decreto En el artículo 1 Literal C Establece que En caso de que La persona infractora De la cuarentena Condujera un vehículo Automotor Este deberá someterse A un procedimiento De desinfección Y luego será trasladado A un depósito Determinado por el BMT Y en el literal E Establece que Toda persona Está obligada A permitir el ingreso De delegados Del Ministerio de Salud Debidamente identificados Para inspeccionar Sus casas Locales Predios públicos O privados Para la evaluación De medidas sanitarias Disposiciones Con las que no se mostraron En acuerdo Algunos diputados Nosotros vemos Con mucha preocupación Estos lineamientos Que se han dado La morada Es inviolable Ya nuestra constitución No establece Además hay que tener Algunos temas De garantías Para saber Quien entra A nuestra casa Nosotros Como les repito Creemos que hay cosas Por ejemplo Se menciona ahí Que los vehículos Serán retenidos Para llevarlos A sanatización Yo creo que esto Todos sabemos Que no se trata Definitivamente de eso Y que sería Poderle quitar En algún momento La propiedad privada A algún salvadoreño O sea Les repito Nosotros estamos analizando Tenemos ya Los abogados Revisando estos temas Y por supuesto Vamos a entrar a posición Cuando realmente Hemos hecho El análisis pertinente Creo que no se puede Estar cometiendo Violaciones A los derechos Del ciudadano Por una simple sospecha Porque ya tenemos El ejemplo clásico Y claro De los centros De cuarentena Donde ha habido Serios problemas De contagios De personas Que llegaron Buenas y sanas Yo creo que Deberíamos Concentrarnos Primero En dejar Esos pleitos Políticos Que no nos van A llevar a nada Si esta crisis Y el COVID Se politiza En El Salvador Señores Estamos fritos todos Y es que En el artículo 20 De la constitución De la república Se establece Que la morada Es inviolable Y solo podrá Ingresarse a ella Por consentimiento De la persona Que la habita Por mandato judicial Por flagrante delito O peligro inminente De su perpetración O por grave riesgo De las personas La violación De este derecho Dará lugar A reclamar Indemnización Por los daños Y prejuicios Ocasionados Y es por esta razón Que se solicitó Al ejecutivo Modificar Dicho alineamiento Se le dijo Al señor secretario privado De la presidencia Y al señor ministro De salud Que hagan los cambios Que tienen que hacer Digamos En ese artículo Creo que si es el 15 Si mal no recuerda Que da esa potestad Y que hagan la modificación Siempre y cuando Se diga Que hayan familias Obviamente Contagiadas con el virus Porque no es el simple Allanamiento Que se aclare En blanco y negro Porque si tú Estás enfermo En tu casa Tú pones en riesgo Al resto de tu familia Esta petición Se hizo en una reunión Que sostuvo El comité de crisis De la asamblea legislativa Con miembros Del gabinete de gobierno Para discutir La prórroga De la ley De emergencia O la aprobación De un nuevo documento Y en la cual No se logró Ningún acuerdo Y en ese sentido Mañana seguimos En una reunión Simple y sencillamente Para abordar El tema De la aprobación De la ley De emergencia Nacional En los términos O en los términos Como lo ha presentado El gobierno O en los términos Como está hasta este momento La prórroga Hasta el jueves Lo que pasa es que La verdad es que yo creo Que al final Todos queremos Sacar adelante esto ¿Verdad? Independientemente De los detalles Que se dan En los momentos Entonces yo espero Primero Dios Que las cosas Que encontremos Un consenso Entre todos Estamos Estamos con las mismas Propuestas que hemos hecho Así como las que hicimos El fin de semana Ahorita solo hemos visto El tema de emergencia Y luego vamos a ver El régimen de excepción Hasta la fecha Hay sobre la mesa Tres propuestas Para una nueva ley De emergencia Una de arena Una del FMLN Y una del ejecutivo El presidente Del órgano legislativo Aseguró que Para el próximo jueves Ya tendrán Una decisión Que será aprobada Durante la plenaria Ordinaria Con imágenes De Henry Santa Cruz Informó para Noticieros TVM Rocío Cruz Bueno y es que De hecho La población También ha opinado Al respecto De la extensión Del estado de emergencia En nuestro país Muchos dicen Estar de acuerdo Pero otros opinan Que se debería de ser Al menos 15 días más Para evitar La crisis económica Los salvadoreños Se muestran a favor De una prórroga De estado de emergencia Pues dicen Que es importante Prevenir Y que la pandemia No siga avanzando En el país Y evitar Una crisis sanitaria Por unos 15 días Por unos 15 días Por unos 15 días Sería bueno Sí Porque 30 días Está más regado ¿Cómo le ha ido usted Con tu pequeña vez? Así poco Vendemos Que se tenga que llegar O llevar el tiempo Que sea necesario No les puedo decir Si 15, 30 O más de 30 días ¿Qué es importante Quedarse en casa Para evitar Contagiarte Sí, porque no sabemos Si la persona Con la que yo estoy hablando Tiene, verdad El virus O está en su época Ya de desarrollo Es mejor prevenir Y en casa Pues no nos va a pasar nada Es por el bien de la gente Por el bien de todo Lo que está haciendo el presidente Para mí es lo correcto Porque está Sí Es por el bien de todo Tenemos que hacer caso A la cuarentena ¿Usted no se ha visto afectada Económica? Dice de que Por el momento no A pesar de que Muchos de los entrevistados Están percibiendo Pérdidas económicas Dejaron de trabajar Cerraron sus pequeños negocios Y otros Ni tan siquiera recibieron El subsidio del gobierno Pero a pesar de eso Siempre se consigue Para los alimentos Y la salud Está por encima De lo material Por eso Es importante Que las familias También acaten Las recomendaciones A fin de que La pandemia No se siga propagando Y esos dulces Que tenemos ahí De maní ¿No ha sido igual La venta? No No, no es igual ¿Y usted salió De negociada? Por ahorita no Ahí estamos viendo A ver si sale Pero no No nos ha salido Sí Tal vez en lo personal Por ahorita no Porque tengo trabajo temporal Pero los demás De mi familia Sí Porque algunos Tienen sus negocios En el centro Y ahorita Pues no se puede salir A vender Pero por el momento Comprendemos De que es por el Viendo todo A ver que Yo trabajo En pupusería Como todos Los han cerrado Así es que Por el momento Estamos ahí Varados Y un trabajo La mayoría De la población Salvadoreña Está de acuerdo Con una prórroga De estado De emergencia Por el tiempo Que sea necesario A fin de combatir La pandemia Del coronavirus Con imágenes De Cristian Jiménez Fidel Hernández Noticiero TVM Bueno Mientras tanto El Fondo Monetario Internacional Ya aprobó El financiamiento Por un valor De 389 millones De dólares Para El Salvador Para que este Enfrente la pandemia Del coronavirus El directorio ejecutivo Del Fondo Monetario Internacional FMI Aprobó La solicitud De asistencia Financiera De emergencia Para El Salvador De alrededor De 389 millones De dólares En el marco Del instrumento De financiamiento Rápido Para ayudar Al país A enfrentar La urgente Necesidad De balanza De pagos Derivada De la pandemia Del coronavirus Y dirigir fondos Rápidamente A los sectores Más afectados Del país Incluido El sistema De salud Esta asistencia Financiera De emergencia Representa El primer desembolso Del FMI A El Salvador En más de tres décadas En el marco De un acuerdo De préstamo El financiamiento De emergencia Del FMI Proponcionará La liquidez Necesaria Para apoyar La respuesta De las autoridades En la crisis Ayudará A financiar El aumento Del gasto En salud Y catalizará Asistencia Adicional Por parte De otros organismos Multilaterales Que se requiere Para reducir La brecha De financiamiento Restante Y aliviar La carga De la justicia Tras las deliberaciones Del directorio Ejecutivo En relación A El Salvador El señor Mitsuhiro Furusawa Subdirector Gerente Y presidente En funciones Afirmó Que es necesario Ampliar Temporalmente El déficit Fiscal Para preservar La salud Pública Y contener El impacto Económico De la pandemia Para Noticieros CBM Informó Nichel González Bueno Y por su parte También La Corte De Cuentas De la República Iniciará Con las auditorías De los fondos Que son destinados Para la emergencia Del COVID-19 Además de auditar También la entrega De los 300 dólares Con el fin De que no haya Ningún tipo De irregularidad En la elección De los beneficiarios Equipos especializados De la Corte De Cuentas De la República Iniciaron este martes La fiscalización Del dinero Que el gobierno Está ocupando Para atender La emergencia Del COVID-19 Por ejemplo Los 300 dólares Que se les está entregando A las familias Afectadas Por la cuarentena Domiciliar El objetivo Es descartar Irregularidades Para la selección El gobierno Ha destinado Más de 400 millones De dólares Para este rubro Precisamente Es parte del requerimiento Que ya se les hizo De información Cuando se presentó El equipo auditor Se les requirió La información Como por ejemplo La procedencia De los fondos Que están dando Cuál ha sido El proceso De selección El plan De selección De la familia Beneficiada Y dentro De este proceso De selección Involucra también La verificación Del sector informal ¿Verdad? Entiendo Que se está haciendo Por ojo también Al equipo auditor Se ha incorporado Un experto En tecnología De la información Porque para verificar El sistema De que se están Haciendo Las inscripciones Vía Vía correo La presidenta De la corte De cuentas También se refirió Al bono De los 150 dólares Que se les entregará A quienes estén Trabajando en primera fila Ante la emergencia Del COVID-19 Como elementos De seguridad Y personal médico No dejaron Pasar por alto La fiscalización De la construcción Del nuevo hospital Para atender A pacientes Diagnosticados Con el coronavirus Que estará ubicado En el centro Internacional De ferias Y convenciones Tenemos pendiente La confirmación De la audiencia Para presentar Al equipo auditor De lo que es La entrega De los 150 dólares Que vale decir Que hasta el día viernes El Ministerio de Hacienda Mandó a todas las UFIS De las instituciones públicas La autorización Para que ya Se pueda Hacer el pago De los 150 dólares A todo el personal Que está trabajando En el combate A esta pandemia Durante la pandemia La compra De insumos médicos Y las donaciones Recibidas También serán Supervisadas De encontrar Algún tipo De irregularidades Procederán Conforme A lo establecido En la ley Bueno y al menos 1.9 millones De casos Confirmados De COVID-19 Es el registro A nivel mundial Nuestro país Hasta este día Se registra en 149 Michelle González Además nos ha preparado También un reporte De la situación De los países Vecinos Son 1.991.799 Personas Hasta el momento Las que han sido Infectadas Por el COVID-19 A nivel mundial De ellas 126.019 Han muerto Y 467.187 Se han recuperado Las autoridades De todos los países Del mundo Están tomando medidas Entre ellos Muchos han declarado Cuarentena Para sus habitantes El Salvador Es uno de ellos Que hasta esta noche Presenta 149 casos positivos 6 fallecidos Y 25 recuperados De los cuales 117 son importados Y 32 locales Registrados En 7 departamentos Del país 19 en San Salvador 4 en Usulután 4 en Santa Ana 4 en Santa Ana 2 en La Libertad 1 en La Unión 1 en Morazán Y 1 en San Miguel De los cuales El 84% Han sido hombres Y el 65% Mujeres A nivel centroamericano Nicaragua Se mantiene Con 9 casos Confirmados 1 muerto Y 4 recuperados Guatemala 167 casos Confirmados 5 muertos Y 19 recuperados Honduras 407 casos 26 fallecidos Y 7 recuperados Panamá 3.472 casos Confirmados 94 muertos Y 61 recuperados Costa Rica 618 casos 3 muertos Y 66 recuperados Por su parte La Organización Mundial De la Salud Tiene registrados 70 ensayos En camino Para una vacuna Contra esta enfermedad De ellos Ya hay 3 Que han avanzado La fase De ser experimentados En seres humanos Después de comprobar Que los anticuerpos Responden bien En animales Una Del Instituto De Biotecnología De Beijing En China Que se encuentra En la fase 2 Y las dos otras Provenientes De farmacéuticas Estadounidenses Para Noticieros TVM informó Michelle González Gracias Michelle Por el informe Tenemos que hacer Nuestra primera pausa Comercial No sin antes Le recordamos Que puede acceder A nuestras redes sociales Y participar En nuestra encuesta Que ya está publicada Mi familia Porque el amor de familia siempre será perfecto Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota No dejes que te midan los días en megas Mejor pásate a gigas Con tu Super Pack Express prepago de claro Porque ahora te damos más gigas para conectarte a todo Además Whatsapp, Facebook, Twitter e Instagram ilimitados Más minutos a otras redes USA y Canadá Y llamadas ilimitadas a Red Claro Tu vida la mides tú Pásate a gigas y conéctate con todos con tu Super Pack Express de claro ¡Claro que sí! Estás viendo Noticiero Emisión Estelar TVM La televisión de los migueleños Música Música Cada mañana me levanto con el espíritu salvadoreño Luchador Teniendo como fortaleza el amor a mi familia Las ganas de salir adelante y servir a mi país Tú, desde casa, nosotros seguimos trabajando con el corazón verde cooperativista Por ti, los tuyos y el salvador Porque cuando cooperamos todos, nada nos detiene Akaku DRL Alcanza tus sueños y mejora tu vida Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satellital Encuéntranos en el canal 146 TVM Televisión migueleña Ampliando su cobertura Música Música Continuamos informándoles a través de la señal de TVM y a través de nuestras redes sociales en esas plataformas, dejamos una encuesta de costumbre para que usted pueda participar en los temas que se suscitan día con día en su pantalla aparecerá la pregunta que hemos formulado para esta noche ¿Cómo evalúa las medidas sanitarias que ha implementado el alcalde Miguel Pereira en San Miguel con las que se pretende minimizar el riesgo de contagio de COVID-19? Buenas o malas, usted puede ingresar con respecto Y hablando de esas medidas este día la comuna migueleña inició con el proceso de desinfectar aquellas zonas de difícil acceso en el mercado municipal a través de un dron industrial Esta medida se une también a otra serie de acciones que se ejecutan para evitar la propagación del coronavirus A lo largo de las calles y avenidas del mercado municipal de San Miguel este dron iba rociando líquido desinfectante durante la tarde del martes Esto como una medida de combate que ha sido tomada por la alcaldía contra la pandemia de COVID-19 En este momento se va a iniciar la 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 el recorrido con el dron Estamos sanitizando todo lo que es los sectores internos de los mercados Las calles y avenidas dentro del sector de los mercados Estamos hablando de un alrededor de ocho cuadras que son las que están dentro del sector de los mercados y que se tendrá que hacer en un promedio de unas dos horas y media estaríamos realizando ese trabajo Pero esta no es la primera acción que la alcaldía toma para evitar la propagación del virus en el municipio Forma parte de un plan que ha sido diseñado para proteger a los ciudadanos Esto es parte ya de un plan como dije al principio Inicialmente hace un par de días se utilizó el equipo a través de las pipas con los líquidos correspondientes para poder hacer la limpieza directa en los pisos Y ahora vamos con el dron que además de esparcir sobre el piso nos da la ventaja de poder esparcir en todos los laterales y así al mismo tiempo pues estamos cubriendo la parte física superior al piso El mercado se mantiene abierto actualmente hasta las dos de la tarde y solo una persona debe ingresar para hacer las compras necesarias de alimentos También recientemente fueron instalados arcos de sanitización en las entradas del municipio Pues la alcaldía está trabajando arduamente para evitar más contagios a raíz del coronavirus Con imágenes de Pedro Guardado informó para Noticieros TVM Michelle González Por su parte la Comisión de Protección Civil de la zona de Playitas en la Unión están realizando diversas acciones también para evitar que se propague el coronavirus Habitantes del sector de Playitas en el departamento de la Unión se reunieron la mañana de este martes para llevar a cabo una limpieza en el lugar Asimismo realizaron la desinfección a personas y vehículos que ingresaban a la zona Por la gracia de Dios pues ayer los reunimos con toda la... no los reunimos con todo el personal por respetar las medidas que nuestro presidente nos ha dado Pero la humigada que hemos hecho, hicimos primero acá todo lo que es las calles, todo el destacamiento donde están los soldados Y entonces y... y allí los venimos regando lo que es todos los murales, el centro, de las casas, así todo, no hemos dejado el sector ¿Estas casas lograron...? Mire, son varias casas ¿Con cuántas bombas están? Estamos con cuatro bombas Aquí está el otro, el otro no sé a dónde está Con esta iniciativa se pretende que los casos de COVID-19 sean en lo menor posible Ya que es un factor que preocupa a la población en general Por otro lado, los dirigentes se mostraron preocupados Ya que el líquido con el que desinfectan se les terminó A ustedes se han fijado que ahí están todos los barriles, bolsas y todo Se han sacado los desperdicios de lata, se han sacado madera y todo eso que no sirve en la comunidad, ¿verdad? La verdad es que nosotros, si no nos ponemos a colaborar con el gobierno, de qué nos sirve Que el gobierno esté haciendo todo lo posible para evitar esa pandemia Así es de que tenemos que colaborar, ya que nosotros estamos en cuarentena Respetando los mandatos de él Así es de que, y gracias a Dios, pues, hemos salido bien con regar Pero lo que no me ha parecido es que el líquido no les gustó No se les gustó Los municipios del Departamento de la Unión se están realizando y acatando este tipo de medidas Por lo que se le pide a la población, si no es necesario salir de sus hogares No lo haga, por su salud y la de los demás Con imágenes e informe de Saúl Morales, Noticiero TVM Bueno, y también la comuna de San Francisco Gotera está realizando la excavación de fosas En el cementerio para posibles muertes por COVID-19 Emanuel Boquín nos tiene el reporte Un número de 24 fosas han sido efectuadas en el cementerio general del municipio de San Francisco Gotera Según el alcalde, estas son parte de las medidas que ha ordenado el Ministerio de Salud Para que puedan estar preparados en caso de que víctimas mortales del COVID-19 Sean enterradas en este lugar Ustedes recordarán que estuvimos hablando de que inicialmente se había dicho De que los cadáveres se iban a enterrar en el municipio del lugar donde morían Pero en la nueva normativa que nos han mandado A partir del segundo fallecido que ya fue enterrado en Usulután Hoy el destino final va a ser el municipio donde él residía Entonces eso quiere decir que el protocolo ya ha sido abierto Y ahora incluso hasta las funerarias privadas van a poder manipular cadáveres por COVID-19 Por supuesto con las respectivas medidas de protección El edil también hizo un llamado a la población para que no se alá Pues esperan que estas fosas no sean utilizadas Sin embargo, su realización se debe a diferentes factores Pues además de la normativa del Ministerio de Salud La época del invierno se acerca Y si en el peor de los casos se llegaran a necesitar El invierno que se aproxima en los próximos meses dificultaría la excavación de estas fosas Un cadáver, si una persona muere por ejemplo en San Salvador No hay protocolo, no hay violación, no hay nada Entonces nosotros el tiempo que vamos a tener para tener preparada esa fosa Va a ser relativamente bien poco Entonces esa es la razón por la que estamos nosotros previniendo Bueno, la normativa en cuanto a la custodia por parte de la Policía Nacional Civil se mantiene La única variante ha sido de que hoy han autorizado a funerarias privadas A poder hacer el traslado del cadáver Hasta el cierre de esta nota De acuerdo a las cifras oficiales brindadas por el gobierno de El Salvador Un número de 149 personas se encuentran infectadas de COVID-19 Seis personas se reportan fallecidas Por lo cual las autoridades prefieren estar preparadas ante cualquier eventualidad Por esto se invita a la población a guardar la cuarentena domiciliar Y hacer uso de mascarillas si necesita salir por motivos de fuerza mayor Evitando así que el número de infectados continúe incrementando Y también el número de fallecidos a causa de este virus Informó para Noticiero TVM, Emanuel Bequín Y los avances del hospital en Cifco ya llevan un 20% Así lo informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Además habló sobre la adecuación del hospital del Seguro Social en San Miguel Y de los centros de salud temporales como el de Jiquilisco Los trabajos de construcción del hospital en las instalaciones del Cifco Avanzan en un 20% según el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Los trabajos continúan con la cimentación de proyecto Para soportar la estructura del edificio Que albergará a más de 2.000 personas Incluyendo a 1.200 pacientes contagiados por coronavirus en hospitalización general Y con esto vamos a sumar las adecuaciones que estamos realizando Más la construcción del nuevo edificio Vamos a tener la capacidad de atender 3.000 posibles pacientes de COVID-19 Entonces ya estamos trabajando en la cimentación Y esperamos en unos 20 días ya iniciar con la colocación de la estructura metálica Que va a servir como parte de la construcción del edificio Ya prácticamente la obra civil del edificio como tal Este edificio después va a ser utilizado Puede ser utilizado como un parqueo de 1.200 vehículos O puede ser utilizado para otros fines que se estimen convenientes Mientras que en los pabellones del CIFCO La empresa que se adjudicó para trabajar en las adecuaciones Recibirá un pago de 3.4 millones de dólares Para realizar las obras de infraestructura necesarias Para atender a cerca de 1.800 pacientes de COVID-19 Actualmente se continúan instalando las divisiones de Tabra Roca Cielo Falso, Aires Acondicionados, Sistema Eléctrico, entre otros Por ejemplo, los pabellones que van a servir para cuidados intensivos Ya se están realizando todas esas adecuaciones El pabellón centroamericano, el salón internacional número 1 Donde se van a tener cerca de 100 unidades de cuidados intensivos También ya se están adecuando otros espacios como dormitorios Los espacios de bodega también que van a tener de medicamentos Ya estamos trabajando también en la parte de esterilización En celerización también Todos esos espacios que se van a adecuar para todo ese material bioinfeccioso Que de alguna manera hay que desecharlo Según el funcionario, el Hospital del Seguro Social de San Miguel Amatepec y los Centros de Salud Temporales de Tecoluca y Jiquilisco Ya se han realizado la obra de adecuación para atender a personas contagiadas Realizamos toda una serie de adecuaciones de infraestructura Colocación de tablas rocas, cielo falso, aires acondicionados Todo el sistema eléctrico, incluso tienen botón de pánico para los pacientes Entonces ya solo en Tecoluca y Jiquilisco Vamos a tener una capacidad de 500 posibles pacientes de COVID-19 Para que puedan ser atendidos Ya estas infraestructuras ya les fueron entregadas al Ministerio de Salud Y con eso ya van a poder atender ellos a los posibles pacientes de COVID-19 Los diferentes hospitales que se han entregado al sistema de salud Cuentan con la capacidad de atender unos 1.200 pacientes En los próximos días se habilitarán las instalaciones del ex-hotel Siesta Para atender a 160 personas positivas de coronavirus Con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos Gracias a nuestra afiliada por el informe tenemos que hacer nuevamente un breve espacio publicitario Acompáñenos ¡Suscríbete al canal! Llama a Pollo Campestre y disfruta los ricos combos Quédate en casa Hay combos para todos los gustos Como nuestro delicioso combo en familia para 4 Que te incluye 8 piezas, 4 panes y 4 complementos de tu elección por solo $12.99 Válido para llevar y a domicilio al 221-2828 Pollo Campestre, como a ti te gusta ¿Qué es Internet? Internet es la revolución Es el sistema nervioso de la cultura global Esa que nos permite acceder al conocimiento mundial Y también entretenernos Y comunicarnos Es el espacio donde nos unimos Por eso, te conectamos con 10 megas de Internet residencial Por $28 dólares al mes Para que tú y todos estemos más conectados desde casa Claro, el Internet que nos une Estás viendo Noticiero Emisión Estelar TVM La televisión de los migueleños Te presentamos los éxitos del verano Gracias a Lorena Que trae los éxitos en sabor Para compartir con nuestros pasteles de mango y piña colada Disfrutar nuestro refresco de tamarindo Y saborear nuestros postres Tres leches De piña colada Y tres leches mango Todos los éxitos del verano Los encuentras en Lorena Explore Tours Te lleva a conocer lo mejor de San Miguel Y la zona oriental Descubre tu camino Viajemos juntos Para más información de nuestros paquetes y servicios Búscanos en las redes sociales O escribe a nuestro correo electrónico Info arroba ExploreTours Punto com ExploreTours Deja que el mundo te sorprenda Noticieros TVM De lunes a viernes en sus tres ediciones Seis de la mañana Una de la tarde Y siete de la noche Por Televisión Migueleña S construir tu camino MÚSICA Continuamos informándole a través de nuestras diversas redes sociales Les recordamos que nuestras tres entregas de noticias son transmitidas a través de esas plataformas También dejamos un espacio de participación ciudadana Se trata de nuestra encuesta que es publicada a través de esas plataformas En su pantalla aparece la pregunta que hemos formulado a través de redes sociales ¿Cómo evalúa las medidas sanitarias que ha implementado el alcalde Miguel Pereira en San Miguel Con las que se pretende minimizar el riesgo de contagio de COVID-19? Buenas o malas Usted puede participar ingresando a nuestras cuentas Bueno y vea que ahora la entrega de medicamentos a personas con enfermedades crónicas Se ha complicado para los usuarios del Seguro Social Precisamente porque el protocolo de entrega se ha cambiado Nuestra aliada nos cuenta cuál es Retirar medicamentos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social Es algo incierto para los derechohabientes quienes desconocen las modalidades que emplean las autoridades sanitarias Por ejemplo, muchos llegan desde diferentes partes del país a la Unidad de Salud Médica de Santa Tecla Y deben de hacer filas por varias horas Hasta llegar al portón principal, dejar sus recetas médicas y regresar al día siguiente para retirar la medicina Que me den la medicina para la hipertensión En esta unidad y en todas las del territorio salvadoreño están suspendidas las consultas externas y solo se atienden casos de emergencia A mi control de embarazo, bajo condición porque no están dando cita Pero me sorprendió lo que me dice el vigilante ¿Qué le dijeron? Que no están dando control Y no, yo he estado pendiente de todas las notificaciones oficiales y en ningún momento han informado eso Nos cuesta venir, más a uno que vive solo pues le cuesta Y estas cosas es muy raro poder delegar a otro Hay dificultades a veces Ahorita solo medicina están dando Sí, sí Pues dudo que porque no se ve que gente que venga a consulta Todo esto que estamos acá, a retirar la medicina venimos Pérdidas económicas al viajar más de dos veces a la semana Ser enviados a un centro de contención y miedo a ser contagiados por el coronavirus Es lo que expresan los derechohabientes tras registrarse esta situación en el Instituto del Seguro Social Está bueno que informaran para que uno no te vaya Porque uno sale con miedo también para que le vayan a detener por eso Pero uno necesita la medicina y tiene que venir Yo pienso que ellos debieran lanzar un comunicado Si nada les cuesta pues, verdad Este es para que uno no venga Fíjense que tengo que hacer algo otra cosa Pero aquí ya está largo esto, verdad Entonces este Y ese es riesgo Entonces yo por eso les repito A las 7 se daban anteriormente Y hoy que no hay consulta ni nada Lo van a tardar más Entonces no nos salimos de nada Entonces pienso De acuerdo a la información oficial Los medicamentos se pueden retirar entre las 7 de la mañana A 3 de la tarde de lunes a domingo 3 días antes o después de lo programado La estrategia implementada es debido a la pandemia del COVID-19 Y se mantendrá mientras se normalice a nivel nacional Con imágenes de Juan Casellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos En otros hechos en el departamento de Ustolután Las autoridades han registrado una reducción de homicidios Comparado a los registrados el año pasado En los primeros 3 meses del año 2020 La Policía Nacional Civil del departamento de Ustolután Contabiliza un total de 14 homicidios Un número bastante bajo al ser comparado con el primer trimestre del año 2019 Cuando en aquel entonces la cifra era de 56 Estadísticas positivas que dieron a conocer durante la mañana del martes Asimismo es importante mencionar que en el año anterior Los 4 municipios que habían tenido la mayor incidencia Habían sido Ustolután con 17 homicidios a la fecha Concepción Batres que había tenido 9 Jiquilisco que había tenido 8 Y Puerto El Triunfo con 4 homicidios En este año es interesante que Ustolután como municipio No registra ningún homicidio a la fecha Los homicidios que hemos tenido El primer lugar lo tiene en este caso Jiquilisco Con 6 homicidios Le siguen Santa Elena y Concepción Batres Y luego pues menores cantidades De tal manera que sumamos 14 Como ya lo había mencionado La PNC de Ustolután asegura que esto es un dato positivo Pues dejan en evidencia que las medidas preventivas Han funcionado en este sitio Además del plan de control territorial Algo que ha dejado un número de 0 homicidios En el municipio usuluteco Este dato es muy positivo Porque implica resultados de acciones que se han estado implementando De coordinaciones a nivel departamental Y también a nivel de la región Con los departamentos vecinos Tanto hacia el lado de San Vicente y La Paz Como hacia el lado de San Miguel Podemos mencionar en este caso Que el municipio de Ustolután Ya decía no ha tenido ningún homicidio Y es en el cual El plan control territorial Se está aplicando con todos sus componentes De coordinación operativa Tanto como policía Como conjunta con la Fuerza Armada Otro dato a destacar Es que durante el primer trimestre Tampoco se reportó ningún feminicidio En el departamento Sin embargo en el cuarto mes del año Ya se registra un número de 4 homicidios 3 de las víctimas han sido hombres y una mujer Sin embargo las autoridades manifestaron Que continuarán realizando las medidas respectivas Para evitar que ese número incremente Y puedan continuar con un número bajo De hechos violentos en este 2020 Con imágenes de José Zelaya Emanuel Boquín Noticiero TVM Bueno, mientras tanto El Consejo Departamental de Alcaldes de Ustolután Se encuentran preocupados Debido a la posible aglomeración Que se dará Al momento de realizar la entrega De paquetes agrícolas Los jefes edilicios Esperan que el gobierno central Les brinde mecanismos ideales Para evitar concentraciones masivas De personas Preocupados Es como se muestra El Consejo Departamental de Alcaldes De Ustolután Esto Porque aseguran Que en los próximos días Deberán realizar la entrega De paquetes agrícolas A los diferentes beneficiados De este sitio Pero por la actual emergencia Que ocurre en el país Producida por el COVID-19 Temen que esto pueda generar Algún tipo de aglomeración Y lo peor Es que el gobierno central No ha girado instrucciones Para evitar Este tipo de situaciones Y Si nosotros Hacemos la entrega De paquetes agrícolas Por ejemplo En Jiquilisco Vamos a tener que movilizar La gente de San Francisco, Javier San Agustín Puerto del Triunfo Jiquilisco A concentrarlas en Jiquilisco ¿Cómo se va a hacer esta entrega? Bueno, anteriormente Se han hecho Las grandes concentraciones Y contamos con ciertos días Para la entrega Entonces lo que queremos nosotros Es De tener claridad De cómo van a hacer la entrega No protagonismo Sino saber Cómo lo van a entregar Dónde Dónde le toca a nuestra gente Qué día Y Buscar también Cómo le podemos colaborar A gobierno central Para que se entregue De la mejor manera Que no se repita Por ejemplo La entrega Como se hizo la entrega Del dinero En donde se hizo esa concentración Y el riesgo está ahí Estamos en cuarentena El presidente del consejo Aseguró que no existe Una figura gubernamental Que lidere este tipo de acción Por lo cual Se pone un poco más difícil Coordinarlas Pues aseguran que han citado A diferentes reuniones A algunos funcionarios Estas al final No se han podido realizar Pues ningún representante Del gobierno central Se ha acercado a ellos No nos quieran reconocer En los territorios Somos gobiernos locales Que la gente nos eligió Democráticamente Y que es a quien La gente se aboca A quien busca a la gente Para que nosotros Le demos una respuesta Y O sea No es que van a ir Hasta San Salvador A buscar O van a ir al MAC A buscar una respuesta No Por lo menos Que se nos facilite La información Y ver cómo Se coordina Si necesitan Algún recurso Para que nosotros Facilitemos a la gente Esa entrega Estamos a disposición Todos los alcaldes Estamos dispuestos A trabajar Pero creo que Se nos quiere invisibilizar En este trabajo Y Por supuesto Aquí a quien se está Afectando es a la población No es a nosotros Como personas Ni como funcionarios Sino que la gente Busca que se le facilite Y esa facilidad La busca En los alcaldes En los consejos municipales De acuerdo al alcalde De San Francisco Javier Y actual presidente Del consejo departamental Se estima que el próximo 27 de abril Dará inicio A la entrega De estos paquetes Agrícolas A las diferentes comunidades Por esto Realizarán más reuniones Entre debiles Los próximos días Para poder Elaborar un plan Que contribuya A que no se generen Aglomeraciones Y esto evite Que el COVID-19 Pueda propagarse Entre los habitantes Del departamento Con imágenes De José Zelaya Emanuel Boquín Noticiero TV Que no se apague El azul y blanco De nuestro corazón Solidario Seamos salvadoreños Responsables Este es un mensaje De su cooperativa Acascu DRL Acompáñanos A un breve espacio Publicitario Al regresar Presentamos los resultados De nuestra encuesta De nuestra encuesta De nuestra encuesta Acomi DRL Encuéntranos En Metrocentro San Salvador En séptima etapa Acomi DRL 51 años De trayectoria cooperativa Vos que tenés sueños Y metas Vos que querés Un futuro mejor Vos Seguí En la Universidad Doctor Andrés Bello Sabemos que Vos No te rendís Contamos con Las mejores ubicaciones Innovación Calidad Y excelentes laboratorios Para que vos Solo te preocupes Por seguir estudiando Universidad Doctor Andrés Bello Formando profesionales Integrales 27 años Y vamos por más La mayoría de nosotros No puede hacer mucho Excepto Tener esperanza La esperanza Y seguridad Que te brinda Un gobierno local Que trabaja por ti Y para ti Así es Desde la Alcaldía De San Miguel Trabajamos sin parar Brindamos soluciones Entregamos Más que protección Y alimentos Entregamos el corazón Para llevar a nuestra gente Fe Alegría Y esperanza Miguel Pereira Gobernando en grande estudiandoé Trabajamos con El strip casaco Trabajamos по Surel, ат Estamos básicamente en la recta final de este espacio informativo, sin embargo, estamos actualizando constantemente a través de nuestras redes sociales. En esas plataformas siempre dejamos una encuesta que es un espacio de participación para usted. En su pantalla aparece la pregunta que habíamos formulado. ¿Cómo evalúa las medidas sanitarias que ha implementado el alcalde Miguel Pereira en San Miguel con las que se pretende minimizar el riesgo de contagio de COVID-19? ¿Buenas o malas? Esa era la pregunta que se había formulado y en un par de segundos presentamos a través de su pantalla nuestros gráficos. Un 32% de la población dice que malas, mientras que un 68% de la población aprueba las medidas sanitarias implementadas por el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira. Redes sociales, arroba noticieros TVM, nuestra cuenta de Twitter e Instagram, noticieros TVM, también a través de nuestra fanpage. Ahora rápidamente haremos un breve recorrido sobre los hechos que se han suscitado en nuestro país. Empezamos abordando temas nacionales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró esta mañana un sismo de magnitud 4.1 en escala de Richter. El temblor se percibió a las 6.37 de la mañana, con un epicentro frente a las costas de la Libertad, 54 kilómetros al sur de la playa El Tunco. Tuvo una profundidad de 28 kilómetros y de acuerdo al mapa de intensidad instrumental, se percibió de forma muy débil en varios puntos de Zacatecoluca, Cojutepeque, Sonzonate y San Vicente. Además, como parte del Plan de Seguridad Alimentaria implementada por el gobierno, esta tarde en el puerto de Acajutla se recibió el buque Daiwan Elegans, procedente del puerto de Topolobampo, en México, con 33.000 toneladas métricas de maíz importadas. Santa Ana. Equipos de saneamiento de la alcaldía ingresaron a unos apartamentos en el barrio San Lorenzo, donde supuestamente se registró el hallazgo del cuarto paciente positivo de COVID-19 en el municipio. Las familias que residen en estos fueron puestas en cuarentena obligatoria en un centro de contención de la capital. San Salvador. Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta tarde sobre el kilómetro 10 de la carretera troncal del norte. En el múltiple choque se vieron involucrados dos rastras cañeras, seis vehículos particulares, una Coster Ruta 45 AB y una motocicleta. Un informe preliminar de la Cruz Roja revela un total de 12 personas lesionadas, entre ellas el motociclista y los conductores de los vehículos impactados, así como pasajeros del microbus. Las autoridades manejan que el percance vial fue provocado por las rastras, al parecer por una falla en el sistema de frenos. Informó para Noticiero TVM, Grace Portillo. Bueno, precisamente en hechos internacionales, el hambre ahora es lo que debe afrontar la población de Honduras. El temor aumenta debido a que por la pandemia no pueden salir a trabajar. Un mes después de que en Honduras se conocieran los tres primeros casos positivos de coronavirus, que ya deja 26 muertos y 400 entusiados, crece el hambre y el primer temor es de todos. En un país de 9,3 millones de habitantes, más del 60% viven en la pobreza y la miseria y la pandemia significa perder los pocos ingresos diarios que tienen. Del barrio Los Jucos, cerca del centro de Tegucigalpa, están saliendo a las calles hombres y mujeres con pequeñas pancartas con la frase «Tenemos hambre». Saben que para evitar contraer el coronavirus lo mejor es el aislamiento social, pero aseguran que si no salen a trabajar o pedir no pueden comer y nos matará el hambre antes del coronavirus. Pocos días después de que el gobierno estableció el toque de queda para frenar el coronavirus, salieron pobladores a las calles excediendo comida, principalmente sectores que sobreviven de son ventas diarias, con lo que no cuentan desde hace varios días. Taxistas, vendedores ambulantes, corruptores y fundadores de productos de transporte urbano e interurbano, pobladores de barrios pobres de Tegucigalpa y otras ciudades, desde hace varios días le piden ayuda al gobierno, que ha venido entregando miles de raciones de alimentos mediante un programa conocido como Bolsa Solidaria. Pero gran parte de la población vulnerable ha denunciado que la Bolsa Solidaria no les ha llegado y que quizás no alcance para todos los necesitados que tiene un país. Mientras tanto, en Ecuador la cifra de muertes por coronavirus continúa aumentando. Ecuador registra 369 fallecidos oficiales y 7.063 casos positivos por COVID-19, el 71,2 en la provincia costera de Guayas, de la que Guayaquil es su capital, una de las ciudades del mundo más golpeadas per cápita por la pandemia con 4.077 contagios. Según indicó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en las últimas 24 horas fallecieron 14 personas por coronavirus, lo que eleva la cifra total de decesos a 369, mientras que el número de fallecidos probables por COVID-19 se situó en 436. Entre los contagiados, 6.212 están estables en aislamiento domiciliario y 326 hospitalizados, de los cuales 129 permanecen bajo pronóstico reservado. De acuerdo a los datos oficiales, 696 personas han recibido el alta hospitalaria en Ecuador, que reportó el primer caso de contagio el pasado 29 de febrero. El país se encuentra en estado de excepción desde el 16 de marzo, con medidas que limitan el tráfico de vehículos, la actividad comercial y laboral, y en algunos lugares como en Quito, con suspensión del uso del espacio público. Bueno, con este informe finalizamos con la entrega estelar de Noticiero TVM. Gracias por habernos acompañado. No se olvide de quedarse en casa y tomar todas las medidas de prevención y que también nosotros nos mantenemos informándole a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos mañana en Punto de las 7. Noticiero TVM. Noticiero TVM.